Te lo quito coame mamon, ma' loquito yo leí a mi lado yo leí a mi lado te te digan que nací desde el día que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera antes de tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pico está duro, te mareas Hasta tu mamá lo tarareas Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla busita lo que dice fasea Chimimica pe la ola de Corea Habla busita lo que dice fasea Chimimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito En maldejo que me mando maloquito Talala 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 tala Ta-ra-ra-ta-ta-ra Ta-ra-ra-ta-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ta-ta-ra